Diariamente recibo correos, mensajes, llamadas y en nuestros cursos todas las mamás y papás se preguntan ¿Cómo hago para educar mejor a mi hijo? ¿Qué puedo hacer para que esto funcione mejor? Hoy quiero darte algunos tips y decirte qué palabras tienes que evitar en la educación de tus hijos. Entonces la educación es algo que yo creo que a todos los papás es algo que les mueve porque todos quieren lo mejor para sus hijos, todos quieren que sus hijos se sientan bien, que sus hijos se sientan amados, abundantes, felices, que logren todos sus sueños. Claro que en esa relación de papá e hijos, mamá e hijos, es una relación donde hay mucho miedo. Miedo a que el otro fracase, miedo a que no sea capaz, miedo a que no lo logre. Y todo eso también está permeado por la cultura, por lo que hemos escuchado alrededor de nosotros, en nuestra cultura y en la humanidad. Porque podemos decir que hay cosas que toda la humanidad compartimos. Y es nuestro miedo al fracaso, miedo a que les pase algo malo a nuestros hijos. Entonces en todo esto la educación se ve permeada por todas estas buenas intenciones y por todos estos miedos. Lo mejor que puedes hacer entonces para tu hijo realmente es hacer un trabajo personal. Porque los hijos aprenden mucho más del ejemplo que de cualquier otra cosa. Aprenden de cómo tú te comunicas, de cómo tú te comportas, de lo que tú haces, de lo que no haces. De todo eso van aprendiendo y van copiando como células de espejo. Todos aprendemos a través de lo que vemos en otras personas. De cómo esas células se van contagiando y vamos sin querer asumiendo comportamientos, formas de ser, palabras, comunicaciones de otras personas. Así que en lo que hoy quiero hacer énfasis en este video es en las palabras que le decimos a nuestros hijos. ¿Cuáles hay que evitar y cuáles empoderan? O sea, cuáles desempoderan a los hijos y cuáles los vuelven fuertes y poderosos. Cuando hablo de poder estoy hablando de un poder interior, de un poder donde esa persona, ese hijo, se siente seguro de sí mismo, es capaz de tomar buenas decisiones, es capaz de decidir lo que quiere para sí mismo y es capaz de, aunque vaya diferente a la corriente, estar bien encaminada hacia lo que dice su corazón y lo que quiere lograr como persona. Entonces, en esto es muy importante que nosotros como padres, como educadores, estemos todo el tiempo empoderando a nuestros hijos, llenándolos de confianza en sí mismos, llenándolos de autoestima. Pero no algo vacío, no algo que no corresponda a la realidad, sino algo que nosotros podamos desde el fondo de nuestro corazón ver en nuestros hijos. Algo que nosotros podamos desde el fondo de nuestro corazón decir, me siento orgulloso de ti, me siento orgullosa de ti. Entonces, escucho muchas veces que personas me dicen, es que mi mamá decía siempre, qué tonto eres, no eres capaz de hacer eso. Uy, ¿otra vez? No, no vas a poder lograr esto. No haces nada bien, no haces nada bien, dejas siempre todo tirado, no eres capaz de ordenar, no vas a ser capaz de lograr nada en la vida. Eso es muy difícil, tú no vas a ser capaz de hacerlo. No vas a ser capaz de lograr tal cosa, no te pongas metas tan altas que tú no eres lo suficiente para eso. Y todo esto hace que el niño, el joven y hasta los adultos, vamos sintiendo como que no somos suficientes, que hay cosas que no podemos nosotros querer alcanzar, que hay cosas que por más que lo hagamos no son para nosotros. Yo recuerdo que en el inmenso amor que mi papá y mamá me tenían, pues claro, él fue educada de esa forma. Entonces, en algún momento me decía, claro, es que nosotros no somos como todo el mundo, no vamos a poder encajar en tal parte o no vamos a poder ser parte de... Y él se sentía un poco diferente como a la gente con la cual él se relacionaba en el día a día. Y en algún momento yo sentí lo mismo cuando estaba en la universidad, como que las otras personas tenían ciertas características a las cuales yo no podía acceder. Y eso se fue grabando por ahí mi inconsciente, ahora con todo este trabajo fue algo de lo que me di cuenta. Digo, pero ¿por qué no? Puedo ser tan diferente o tan igual como yo quiera. No hay ninguna diferencia, no tengo por qué sentirme que no voy a ser capaz o que no voy a dar la tacha. Algo que también hacían mucho, sobre todo las personas con las que yo estudié, las profesoras, los profesores, era decirme, te fue bien, pero tú puedes dar más, pero no es suficiente. Pero si hicieras esto, te esforzaras en esto. Entonces, todo el tiempo, claro, yo fui creando como lo hago bien, pero no es suficiente. Lo hago bien, pero tendría que ser mejor. Y en mi mente había como un imaginario, como que por más que yo me esforzara y lo hiciera muy bien, siempre había alguien que podría llegar a decirme, pudiste haberlo hecho mejor. Entonces, esto en lugar de entusiasmarme realmente, y lo he visto mucho en consultantes, en niños, en niñas que vienen a nuestra consulta, que esto en lugar de empoderarlos y decir, claro, tú puedes más, dale, los deja como en un imaginario donde yo dice, nunca voy a alcanzar las expectativas del otro. ¿Por qué son eso, expectativas? Son imaginarios que no sabemos si se van a cumplir algún día. Entonces, ¿qué puedes hacer en lugar de esas palabras que acabo de decir, que no son tan positivas, que de pronto no empoderan? A empezar a utilizar palabras que puedan hacer que tus hijos se sientan cada vez mejor con ellos mismos. Entonces, en lugar de decir, por ejemplo, te fue bien, pero pudiste hacerlo mejor, pero te faltó esto, pero tal cosa, vamos a utilizar, lo hiciste muy bien y mira todo el potencial que tienes. ¿Ok? O simplemente lo hiciste muy bien, te quedó divino. ¿Ok? Y en algún momento podemos decirle, cada vez estás mejorando más, cada vez haces las cosas mejor, cada vez haces las cosas más bonitas. Todo esto va a hacer que él tenga ese potencial, pero que no se sienta mal con él mismo, que se sienta que es suficiente, que lo que está haciendo está bien. Yo sé, yo sé que hay muchos miedos ahí, dicen, y si digo que todo está bien, entonces se va a mal acostumbrar y todo lo va a hacer así. Pero la verdad es que eso es un imaginario y un miedo que tenemos, que realmente no sucede. Cuando tú le dices a alguien que hace las cosas bien, esa persona quiere hacerlo mejor, quiere seguir cumpliendo esas expectativas de que lo estás haciendo bien, y se siente que tiene las capacidades para hacerlo. Así que nunca te dé miedo fortalecer a tus hijos. Decirle lo importantes que son y los valiosos y lo buenos que son en algo. Reconocer ese positivo es algo que empodera y que llena de orgullo y de bienestar interior a todas las personas con las que lo hacemos. Así como cuando alguien hace un plato delicioso y le decimos gracias, te quedó delicioso, esa persona que va diciendo soy buena para esto, y cada vez lo va a hacer con más entusiasmo. Así que en lugar de poner tu atención en el desorden que tiene tu hijo, bueno organizaste todo pero te falta esto, entonces vas más bien a decir cuando esté ordenado, que bien te quedó esto ordenado. Cuando tu hijo diga, porque de pronto a veces ellos mismos dicen soy un tonto, no lo hice bien, tú le dices está bien mi amor, todos estamos en proceso de aprendizaje, sé que tuviste una buena intención y sé que eres capaz de hacerlo bien. En lugar de no haces nada bien, es simplemente retroalimentar. Mi amor, ¿qué tal si haces esto de esta manera? ¿Qué tal si lo ponemos así? Ven ensayemos otras formas. ¿Listo? Cuando decimos no vas a poder, es un miedo como de no crear expectativas que el niño no va a poder cumplir. Ahí es muy importante decirle, tú eres capaz de lograr todo lo que te propones. Tú puedes lograr absolutamente todo y exactamente todo lo que te imaginas. Tienes todo el poder dentro de ti para hacerlo. Y si en algún momento el niño fracasa, y eso que el fracaso no existe, solamente es un proceso para llegar al éxito, pues tú lo puedes sacar de ahí simplemente diciéndole, mi amor, está bien, todavía no lo has logrado, aún estás a tiempo de lograrlo. Cuando de pronto vas a decir, es muy difícil, lo puedes poner en lugar de es muy difícil, vamos a hacerlo fácil. ¿Cómo podrías hacerlo fácil? Y en lugar de no vas a ser capaz, tienes todas las capacidades para lograrlo. ¿Listo? Son frases entonces de empoderamiento, palabras que puedes utilizar para todo el tiempo. Hacer que tu hijo pueda crecer lleno de fuerza, de fortaleza interior, de saber que todos los seres humanos, cuando cometemos lo que llamamos errores, no es sino que la vida nos está mostrando que hay otro camino para hacerlo, y que todos estamos en proceso de esa mejora continua. Pero que hay que hacerlo desde el amor, no desde un éxito imaginario que de pronto nos da miedo a alcanzar, o que nunca vamos a alcanzar, sino sabiendo que ya lo estamos alcanzando, que ya estamos haciendo cosas maravillosas, y que claro, cada vez de hacer cosas maravillosas, cosas mucho más grandiosas aparecen. Así que ponlo en práctica, cualquier cosa quiero que me escribas, que suscribas a nuestro canal, y nos retroalimentes de todas esas cosas maravillosas que puedes hacer con tus hijos, y que día a día van a ser cada vez más grandes. Un abrazo muy grande de corazón a corazón, y síguenos en nuestro canal de LibreMente.